¡Wa-wa-wa-wa-wa! Ven aquí, siéntate, escúchame y sabrás quién soy. Te siento la verdad. Te siento la verdad. Futuro sin igual. Poder hasta el final. Mágica y poder. Más llegada ni nos va a parar. Soyes tuísimas, poder tendré al final. Porque yo soy poderoso sin uno. Hermónico con muchos frances. Soy Stewie. Poderes y más. Soy Stewie. Van a llegar. Siente la magia. Na, 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 na. Yo soy el que va a luchar. Poderes y más. Y sin más. Voy a reír. Mucho. Sin poderes. Tranquilente. Oh, ya. Y me duermo a mi sopa. Pero de... ¿Quién existe? No. Soy Stewie. Si es que con tantas lentes, déjame a frotar.